... Y bueno, desde la prevención a la edad temprana, a la edad temprana podremos evitar muchísimas cosas y estamos viendo el nivel que alcanzan los niños porque llevan preparándose desde el mes de septiembre, prácticamente, y eso es lo que tratamos y lo que queremos, que durante todo el curso escolar los niños se vayan preparando la educación vial y que les sirva para ser, ahora mismo, buenos peatones, buenos conductores de bicicleta y buenos usuarios de vehículos, tanto en vehículos particulares como en servicios públicos. Pero les queda vida por recorrer, por fuertes, y la van a llevar a cabo también a través de conducir ciclomotores y de conducir vehículos de motor. Pues bueno, si ya esta formación les va inculcando hábitos de comportamiento, de respeto al medio ambiente, de respeto a las normas y señales de circulación, creo que estamos formando personas respetuosas, educadas, vialmente hablando y en todos los sentidos, y por supuesto que vamos a seguir trabajando en ello, vamos a poner todo nuestro empeño para... Bueno, tenemos previsto que no sea solamente el día del concurso, sino que haya cuatro días de actividades de educación vial, en este caso se va a complementar la parte teórica con la práctica, junto con la Fundación MAPRE, y van a venir, tenemos previsto que vengan alrededor de 850 niños y niñas de toda España, y les vamos a dar albergue aquí en Linares, en la educación vial, y la verdad que cuesta mucho trabajo formar esto, hacer esto, porque hay que poner de acuerdo a muchísima gente, niños y niñas que se van a desplazar hasta de las Islas Canarias, para venir a Linares a participar en el concurso de educación vial, que eso nos satisface enormemente, que desde Linares, desde este ayuntamiento, pues estemos haciendo esa actividad, esa formación en los niños y niñas de toda España, porque os puedo decir que ahora mismo con la plataforma que hay creada, más de millón y medio, más de millón y medio de niños y niñas de sexto de primaria de toda España están estudiando educación vial para poder venir al concurso a Linares. Este año se celebra el local, provincial, nacional, autonómico o no, ¿no? No, porque a la final vamos a hacer los dos en uno. Joaquín, el objetivo es la formación, formación para la prevención, La mejor etapa pedagógicamente para ello es ser que los niños ya tienen una edad para introyectar determinados conocimientos y sobre todo porque van a ser eminentemente usuarios de bicicletas, ciclomotores y futuros conductores en su edad adulta. Por lo tanto, la tarea es preventiva. No podremos cuantificar nunca el beneficio de esa prevención porque la prevención es ingrata a la hora de cuantificarla, pero estamos completamente seguros que con esta actividad que venimos desarrollando en los últimos cuatro años estamos evitando muchos accidentes para el futuro. Incluso alguna pérdida de vida también se previene. Por lo tanto, esta es la tarea. Se hace de una manera local, se hace de una manera provincial, se ha hecho desde la comunidad autónoma. Y ahora el gran reto es ese concurso nacional que nos va a poner en Linares a todas las comunidades autónomas de España, mayoritariamente, y que vamos a poder disfrutar de un evento que, como decía Joaquín, cuesta trabajo organizarlo, patrocinarlo, financiarlo, pero es una satisfacción enorme trabajar con los niños porque es algo muy agradecido. Y sobre todo porque sabemos que estamos cumpliendo con una tarea, con una vocación y con una obligación desde el área de seguridad vial del Ayuntamiento de Linares para nuestros, con vecinos, y cómo no, para el resto de la geografía española y el resto de niños más allá de nuestras fronteras locales. En los últimos años se ha hecho cambio en lo que es la circulación de vehículos aquí en la ciudad, varias rotondas. ¿Se ha mejorado o habéis notado una mejora en la circulación de tráfico rodado? ¿Y se van a hacer cambios? Por supuesto, y además es una tarea permanente y continua. Esto debe ser algo que responde a un esfuerzo de continuidad. Esta labor formativa porque cada vez hay nuevas generaciones de niños, nuevos cursos, y se van haciendo todos los años precisamente para que en esa edad pasen por el circuito de tráfico infantil, donde reciben esas nociones y donde tenemos que agradecer la colaboración de los centros educativos de la ciudad y los de la provincia, y en este caso de todos los centros de la geografía española que van a participar en el nacional. Es clave, porque entendemos que el foro educativo es donde los niños introyestan, como digo, esta serie de conceptos que les puede salvar la vida el día de mañana. Y eso es lo que más nos satisface a nosotros como municipio y por eso entendemos que es una labor prioritaria. Tengo que felicitar al Ayuntamiento de Linares, que ya desde hace unos años viene trabajando en este concurso de educación vial, especialmente este año, que han conseguido hacer una edición que va a ser a nivel nacional, y sobre todo reconocer ese esfuerzo y el trabajo que están haciendo por la educación vial. Está comprobado, nosotros trabajamos mucho también en prevención de riesgos laborales en otro ámbito, desde la Delegación de Empleo, por ejemplo, en prevención de accidentes de trabajo y de accidentes en el hogar, y tenemos comprobado que cuando los niños adquieren los reflejos de la prevención, especialmente de la protección y de la seguridad propia, es durante la edad de los 11-12 años, que justo es la edad de los niños que vienen a este concurso. Esos valores que adquieren y ese comportamiento preventivo y, bueno, que esa educación que adquieren en este concurso lo llevarán a lo largo de toda su vida. Luego se vuelven muy exigentes también con los familiares y con las personas que les rodean, porque una vez que conocen esas normas, exigen también a sus padres, a sus madres, que lo cumplan. Por tanto, desde la Consejería de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Educación, nos volcamos todos los años para que todos los centros puedan asistir y tener participación en este concurso de educación vial. Gracias. 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 Si peatonalizamos, a veces esa decisión puede perjudicar a otra y sentirse afectada a otras calles o generar más accidentes precisamente en zonas porque hay colegios en el entorno. Bueno, sabemos que no es fácil esa, pero siempre nos atendremos a los informes técnicos y lo que la racionalidad en este caso indique. ¿Se está haciendo el estudio? ¿Se va a bajar más o menos? Sí, sí, no, hay un informe y se está haciendo todo lo que se tenga que hacer. Pero no con toda la ciudad, no solamente con ese punto. Ese punto es que se ha polemizado porque iba en el programa electoral de una formación política. Y eso es otra cuestión. Entonces, de ahí viene la polémica. Y es lógico que los vecinos eso... Y los de la calle La Virgen también quieren que se peatonalice. Y los de la calle San Francisco, que es una calle similar. O las calles estrechas del casco antiguo. Hay que entender esto desde la racionalidad, la comprensión y, sobre todo, desde la solidaridad también y desde la realidad física y urbana del diseño urbanístico de una ciudad que ya no se puede echar abajo y cambiar de nuevo de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, lo que sí podemos es introducir medidas que palíen y mejoren esa convivencia entre vehículos y ciudadanía. Voy a pasar.